La catedral de 9 de julio en segundos nada más va a estar dando comienzo al rezo del rosario de este sábado como ocurre a través de los madrugadores cada 14 días. Y en esta jornada de 4 de junio la presencia de representantes de bomberos voluntarios encabezados por el jefe del cuartel Sergio Fernández como consecuencia de que hace dos días se ha celebrado el día del bombero pero que los homenajes todavía perduran. Se va a colocar a media mañana una placa en el cementerio por todos los bomberos fallecidos y a la noche va a haber una cena de camaradería entre los bomberos y sus familias. Esta es la particularidad de esta jornada y de este rezo del rosario de este 4 de junio del 2022. Se están ultimando los detalles finales y se va a estar dando comienzo a este rezo del rosario. En el altar, sí, en la imagen de la Virgen de Luján como consecuencia que el 8 de junio y de mayo se hizo la celebración de la patrona de la República Argentina, de las rutas y una Virgen muy querida y venerada en todo el país. Hola, buen día. Muy buenos días. Gracias. 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 Ahora vamos a invitar a Señor Fernando Fernández, que es de los puertos de los pueblos, para las que hoy nos santa la verdad. La mente y el alma a las que con su infinita voluntad de defensa nos ayude en estos momentos difíciles, porque Jesucristo, nuestro único Señor, aquí se haga la gloria y la presión de gracia con todos los miembros. Nos ponemos en presencia de Dios, frente al Santo Sagrado, a los pies de la Iglesia, de la Iglesia, bajo el mando de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia, de la Iglesia. Amén. 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 Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Dios es sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Dios es sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Dios es sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Dios es sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Dios es sangre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la alma de la muerte. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo, y al Espíritu, y al Espíritu Santo, como es en el principio, y ahora y siempre, y ahora y siempre, y siempre los hijos asking. Amén. Hoy, Jesús. 에는 los pecadores, le dieron a todos los fuegadores del infierno, que es en las friedrassas espaldas del Alicrón. Y sopan todos los gargalos que residentes. En todas las mujeres,очas y las mujeres, y todas las mujeres, Dios está aquí, tan cierto como el Padre creyó, tan cierto como el Padre creyó, tan cierto como el Padre creyó. Dios está aquí, tan cierto como el Padre creyó, tan cierto como el Padre creyó, tan cierto como el Padre creyó. Cuando me llame la mujer, Dios, siempre que la llame, se muerca, dame la fuerza para salvar tu vida, cualquiera sea tu vida. Ayúdame a besar un niño pequeño antes de que sea de más alta o alguna persona mayor de dolor de despedida. Permítanme encargar y escuchar los gritos más debiles rápidamente y eficientemente. Para pagar el Padre creyó, quiero ser la promoción y la mejor ayuda para proteger a mi propio, con el de su vida. Si de acuerdo a tu voluntad, tengo que pedir gracias. 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 Dios, que salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita vos eres. Padre Pinares. Dios, que salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita tu eres y llena eres de toda la muerte y bendita tu eres el fruto de tu vida y bendita tu eres Dios te salve María llena eres de toda la muerte y bendita tu eres 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 llena eres de gracia y el Señor es contigo bendita tu eres y llena eres de toda la muerte y bendita tu eres y bendita tu eres y bendita tu eres y bendita tu eres Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador del Señor y el Señor en contigo. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador del Señor y el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador y el Señor en contigo. Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador y el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador y el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador y el Señor en contigo. Bendita la presencia entre el Salvador y el Señor en contigo. ¡Gracias por ver el video! Señor, pude haber sido guerrero en el ojo, pude haber sido cogido como promoción de una de las armas que abundan y no lo prohibiten, inclinando el espíritu y pasos hacia el camino de los hijos que necesitan de mí. Era allí donde la fuerza de las brazos y del aire y los monos, del guerrero que pude haber sido, me convertiste en un soldado de paz. Ahora se van a convertir en un grado contato, mil gracias a todos por haber hecho un hombre. En el quinto misterio de los osos, invitamos a nombrar a la firma de 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 la firma. Nuestro propósito, silencio y oración, cuando no comprendemos lo que Dios quiere de nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro mundo Dios lo salve, llena de gracia Que el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro mundo Dios lo salve, llena de gracia Que el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestro mundo Dios lo salve, llena de gracia Que el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios lo salve, llena de gracia Que el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios lo salve, llena de gracia Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios lo salve, llena de gracia Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos salve, María, Señor, María, de gracia, señores, Padre, bendita tú eres de todos los pies, benditos el fruto de tu vida de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos salve, María, de gracia, señores, Padre, bendita tú eres de todos los pies, benditos el fruto de nosotros. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdóname nuestra culpa, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo todas las almas y socorre especialmente a la más justa de tu corazón. Está aquí, tan cierto como el ángel despidó, tan cierto como el ángel se levanta, tan cierto como el ángel despidó, tan cierto como el ángel despidó, tan cierto como el ángel se levanta, tan cierto como el ángel despidó, tan cierto como el ángel despidó, tan cierto como el ángel despidó. En la sentencia de nuestro ángel invitamos a todos los que nos acompañan. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad de la vida cotidiana. Ahora, recemos por el Santo Padre Francisco, por sus intenciones, por su salud, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por nuestro Bispo Ariel, por todos los sacerdotes y religiosas de nuestra diócesis y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesucristo según San Juan. Jesús, resucitado, había anunciado con que muerto Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo, al que Jesús amaba. El mismo, que durante la cena, se había respirado sobre Jesús y había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a explicar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿en qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él, hasta mi mañana, de mi corta, tú sigues. Entonces, se divulgó, entre los hermanos, el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá. Si no, si yo quiero que él quede hasta mi vida, ¿qué le importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. Pedro, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relataran en la mente, pienso que no va a tener que todo el mundo para contener los libros que se vivían. ¿Cómo están? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Cómo están? Detrás de Jesús, Pedro, hay un símbolo. Alguien anónimo, el cual se dice, en varias partes del libro, es el discípulo amado de Jesús. Este discípulo, que se atentó todo sobre el pecho de Jesús en la iglesia, que estuvo al pie de la cruz, que creyó la resurrección, es ahora símbolo. Bajo este simbolismo, el Evangelio presenta a cada cristiano y a toda la iglesia, diciéndonos que los seguidores de Jesús han de estar siempre unidos al Señor. Enseñar con él, estar al pie de la cruz, recibir a la madre de Jesús como su propia madre, y reconocer a Pedro como el ministro de la unidad de toda la iglesia. Bueno, en nombre del grupo de jugadores, les agradecemos la presencia por todos los empleos, a Sergio Fernández, a Sergio Fernández, a Sergio Fernández, por todos los empleos, al Gobernador, a Roberto Guerrero, a André Maciola, y a los muchachos. Agradecerle a nosotros los 30 años, sino su vocación, su inicio, a que se guiara de nosotros que tuviera unión, el apoyo del pueblo, pero, tanto, siempre, siempre, la infusión para todos. Gracias. Gracias. Pedimos a los partidos que nos acompañen a su palabra en la edición. Bueno, las palabras a la vida No tienen que tratar siempre Una Pero bueno Dos cosas muy distintas El que En ese pan es La vida de Dios Y la vida De Cristo Santo Sobre los espóstoles No se produjo por casualidad Sino que María Mantuvo a sus discípulos Unidos en oración Las cosas como No se dan o no se dan Sino que es necesario Que también Nosotros podamos Estar en el lugar Que corresponde Como en el caso del discípulo Bueno, porque María Llegó a los niños Y porque ellos Estuvieron en oración Es que se produjo Entre ellos Y hablaba Todo lo que participaba En el libro de De distintas lenguas De especiales De que el libro Ese es el primer fruto Del Espíritu Santo Nos da Estar en la santidad En la santidad De la santidad De la santidad De la santidad Entre nosotros Y entre nuestro corazón Y habla Al mismo ritmo Eso es una gracia De Dios Una gracia Del Espíritu Santo Como hoy Conmigo María Nos ha Conmigo Conmigo De la santidad Y siempre De que Estamos en oración Dios De tanta De bendiciones Es que se ve Que bueno Hoy en el día Por lo que nos da De nuestra comunidad Y por tantas cosas Que nosotros Traemos en nuestro corazón O tantas Atenciones De muchas personas Con las cuales Él ha empezado Nos da En el mundo En que Convocado Conmigo Y orando En nuestras Atenciones Dios Haciendo Su obra En nuestros corazones Y en las personas Con las cuales Él oramos Señorita Conmigo Y conmigo La bendición De Dios Conmigo El Padre Y el Padre Y el Espíritu Santo Amén 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 Si ¿Quiénes Seguirán Bueno En nombre De La conclusión Toda De Mis comentarios Simplemente Quiero agradecerle La 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 llamamos los maduradores, realmente, hasta hoy, porque no era ninguna emergencia, pero bueno, hacen madurar a los chicos de nuestro cuerpo. Muchísimas gracias y los bendiga. Gracias. Buenos días a todos. Estamos próximos. Al fin de semana que viene tenemos un encuentro de Entretiempo. A raíz de esto, uno de los chicos que forman el equipo de Entretiempo participó del Entretiempo número 4 de Córdoba. Desde así viene esta reliquia. Esta es una reliquia de tercer grado. Hay de primero, de segundo y de tercer grado tan denominadas las reliquias. En este caso, este poncho estuvo en el féretro del Curita Bruchero. Por obra del Espíritu Santo ha llegado a nuestra diócesis. Compartimos el 25 pasado, en la quinta de la diócesis estuvimos reunidos. Y ahí llegó ese poncho y se quedó entre nosotros, se va a quedar hasta el día 10. Y bueno, consideramos que era propicio traernos justamente para los maduradores también, como patrono del Entretiempo, para aquellos que se quieran acercar, darle un beso, tocarlo y pedirle a través del Curita Bruchero que sigamos rezando. Y bueno, así como ha hecho algunos milagros, puede que haga un milagro nosotros también para que sigamos misionando y ir restando por él. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, y con esta imagen del poncho del Padre Brochero, Santo Brochero, bueno, estamos poniendo final esta transmisión tan particular, ¿no?, con la presencia de bomberos voluntarios las oraciones, este final sorpresivo para todos ustedes también, el poncho del padre de Santo Brochero, hoy es 9 de julio hasta el día 10 de junio, para venerarlo, para hacer peticiones, para adorarlo, y conjuntamente con ello, bueno, seguirá su curso y su recorrido por la Argentina. Y con esta imagen final ponemos también el cierre de esta transmisión de los madrugadores en este 4 de junio. Que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro.